Fútbol y se visten, no se visten, nos vestimos de gala con la presencia aquí de exjugadores, exleyendas del club Tigres y del club de fútbol Monterrey. Está Ernesto Cerrato, Jorge Durán y el licenciado Guerra, Juan Guerra. Vamos a preguntarles varias cosillas. De entrada, su pronóstico para lo que va a pasar en siete días, empezando por el buen licenciado. Pues aquí, aunque se enoje, Cerrato, yo creo que Tigres gana 2 a 1. 2 a 1. Jorge Durán. Yo pienso que 3-1, rayados. 3-1, favor, rayados. Así es. Gana rayados 2 a 1. Gana rayados 2 a 1, compadre. Claro, bien se emociona, Pamela. ¿Cuál es la diferencia, la principal diferencia que ustedes ven entre el equipo que tenían cuando jugaban, la forma en la que sentían los colores? Bueno, Cerrato no fue hace mucho, pero tú ya llovió, ya fue hace algunos ayeres. ¿Cuántos ayeres? Nos platicabas en Copiloto, pero puedes ahondar un poquito más, licenciado. ¿Qué diferencia ves actualmente? Sabemos que es un plantel muy caro el de Tigres. Es difícil también que sientan tanto los colores, no salieron muchos de ahí, pero ¿cómo ves? ¿Qué principales diferencias hay? Sí, bueno, yo creo que principalmente, como tú dices, la cantera, digo, ahora son relativamente pocos los jugadores. Y ahora, perdóname, y anteriormente éramos muchos de aquí, de la ciudad. Entonces, la verdad, como dicen, la pasión que se sentía, el amor a la camiseta, sí era muy fuerte. Digo, nos tocaba jugadores de muy buen nivel, futbolistas extranjeros, obviamente no al nivel que traen ahorita. Pero sí, yo creo que esa es la diferencia. Antes, como ahorita estaba escuchando la entrevista ahí de ese rato, dice que él estaba en la adicción. A mí no me tocó estar en los libres y los ojos, creo que todavía no existía. Todavía no existía. Todavía no existía. Todavía estaban en la barra, ¿verdad? No había barra. No, 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 lo máximo que yo recuerdo así de las aficiones fue la camiseta, creo que fue en ese clásico o en esa temporada que salió la camiseta número 12. Así es. Y eso era lo máximo que se hacía. Y ya después salieron las barras y... En cuanto a la afición, ¿cómo vivía uno un clásico? Igual, misma presión que ahora, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Había mucha presión, pero creo que era un poquito mejor encausada. Creo que no había tanta agresividad. Yo siempre a todos los lugares que me tocó jugar, siempre presumía de que se podía sentar a un lado de un tigre, de un rayado y sin ningún problema. Como fueron pasando los años, fueron cambiando mucho y al extremo de que hasta había broncas. Sí, la rivalidad. Se ha ido poniendo un poquito más candente el ambiente. Jorge, ¿cuántos clásicos jugaste, compadre? Yo estuve en dos. En dos clásicos, más en fuerzas inferiores, pero... Desde chiquillos nos inculcan esta rivalidad, compadre. Así es. ¿Se vive más intenso un clásico en fuerzas básicas o inferiores? Yo creo que es igual. En todas las divisiones tratas de vivirlo como lo que es un clásico y... Y ahora sí, aunque esté aquí el licenciado con nosotros... ¿Con nosotros, pero? Este... Normalmente éramos superiores siempre los rayados. O sea... Vamos, ya, córtale mi chavo. Normalmente... Normalmente éramos... Somos, somos. Somos. Somos hoy día, pero en la camada de nosotros... Éramos muy, muy inferiores a Tigres. A mí me tocó en inferiores, tanto arriba, perder muy pocos clásicos, la verdad. Como ahora, últimamente, Tigres se nos pegó un poco, pero al final de cuentas... Papá es papá es papá. Papá es papá. A ver, Ernest, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué onda, compadre? ¿Le puedes constatar aquí lo que está diciendo el buen Jorge? No, hombre, vamos. Pues ya sabes que los rayados somos mucho mejores que ellos. Como dice Jorge, los clásicos en fuerzas básicas siempre fuimos superiores y... Hemos ganado los clásicos más importantes, compadre. Te lo dije en la entrevista. No lo pusiste en la entrevista, compadre. No ha ganado nada, es como dice Jorge. Ganábamos los clásicos de la semifinal. ¿Tú cuántos jugaste, compadre? Yo jugué siete clásicos. Siete clásicos. Pero en el barrio no cuentas. No, no. Ah, perdón. El saldo de esos clásicos. No, profesionalmente. Seis perdidos en un empatado. Dos ganados, dos empatados y... ¿Y qué? Y tres... No, pero perdidos. ¿Con qué clásico te quedaría? ¿Con cuál? Con el dos a uno. Yo creo que cuando tiró el penal, lo cobreó pinchadita a Enrique Palo, que lo vacunó. Sí, pinchadito a la... Lo vacunó, ya. ¿Sabes por qué te digo? Porque el segundo gol le puse el pase yo a la gata Fernández. Y ahí quita el portero y lo muero. Ese le puse yo el pase. ¿Cómo ven esto que se ha venido dando entre Tigres y Rayados? Que, bueno, parece que Tigres tiene algo mental. Y ustedes me van a decir por qué. Porque, bueno, la rebanada esta de Israel Jiménez, también lo que pasó en el último enfrentamiento en Liguilla. Parece que se ha convertido en algo mental lo de Tigres. Ya no es tanto lo fútbol, sino lo mental lo que influye en este tipo de encuentros. Como lo que pasó en el último enfrentamiento en Liguilla.